Fueron tan importantes en Buenos Aires, que los músicos no los dejaban bajar del escenario y había dos o tres actuaciones por noche y los músicos tenían que irse a cumplir con sus actuaciones en las diversas peñas. Pero claro, el público no los dejaba. Entonces, ¿qué inventaron los músicos? La tres al hilo. Hacían tres chacaleras distintas seguidas y entonces el público, el bailarín, los bailarines quedaban a hitos, cansados y los dejaban partir. Porque la primera era más o menos suave, suave como bolido de ave. La segunda ya tenía una mayor propensión al movimiento, pero la tercera era eclosionante. Entonces todos aplaudían y ellos se iban rajando a cumplir las otras actuaciones. Dicen, dos conjuntos se autoadjudican la invención de la tres al hilo. Bueno, acuérdense que en el tango, ya mucho tiempo antes, los porteños de la guardia vieja habían inventado dos sin sacar. Entonces nosotros lo que nos hagan hacer es tres al hilo. Me encanta que se rían y que sonrían también. Es nuestra vida. Así que, ya que me ha pedido la realizadora. Ahí vamos, vamos a escuchar un poquito. No sé si será en Kichu o en Kichu. No, 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 tres al hilo musical nada más. Me voy a cantar porque he quedado muy emocionado y de ver los recuerdos, el campo, los animales. Uno se ha criado con eso. El corral, la casa de barro. Todo eso es mi vida, es mi nacimiento. Todo eso lo he visto. Si bien uno lo ve en otras ocasiones, pero en esta con música es otra historia. Y hasta el habla Kichua estuvo en Doña Reina Bravo, cuando insisto, hablando del poncho. Entonces, no puedo, no puedo cantar, pero sí voy a tocar para ver si les enseño o les muestro las tres al hilo. Vamos a ver si puedo. Allá voy a ver si puedo y si no puedo la dejo porque en muchas ocasiones truena y sabe llover lejos. Allá voy a ver si puedo la dejo. Yochir. Yochir. Música 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 ¡Gracias! 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 Así quedaban los bailarines ¡ahíptos! ¡Y ninguno pedía más y los músicos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a Pacarín Saavedra, que está presente! ¡Gracias! 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 Disculpen, disculpen. Bueno, tengo que irme, pero quiero decir algo, quiero decir algo. Además de agradecerles, a todos y a todas, pero...